bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer la revisión de un plugin de la gente de sonyvol y focusrite hace unos días atrás les compartí estaban obsequiando su plugin balancer que es un plugin para ser procesado de voces y básicamente cualquier fuente de audio que tengamos ya que si observamos los presets tenemos aquí que nos habla de voces teclados guitarras bajos baterías kits cajas de batería o redoblantes como quieras llamarles y hi-hats ok entonces pues es básicamente para cualquier tipo de sonido que focusrite en el momento de promocionarlo cuando lo entrega con sus interfaces de audio scarlett de tercera generación hace énfasis en que es un plugin para procesado de voces estilo néctar ya que hace uso de inteligencia artificial learning machine o match learning como quieras llamarle hace el análisis de la voz o de la fuente de audio como tal y le va a ajustar un presets de los tres que nos entregan tenemos aquí sonido cálido sonido brillante o neutral en este caso neutral sería que así que el sonido original tenemos un control deslizante para ajustar la intensidad del efecto es muy sencillo de utilizar tienes que tener obviamente una fuente de audio lo que haces es darle al botón de aprender reproduces tu audio ya ha terminado de hacer el análisis es muy rápido son cuestiones de segundos y ya él te bota entonces aquí un prisa en este caso nos dice que el neutral es el que recomienda tú puedes obviamente cambiar al word cálido ves como cambie también el color del mismo o te va a ser bright que sería el brillante y con este control de intensidad puedes entonces ajustar la intensidad o la cantidad de efecto que quieras darle a tu proceso oa tu voz a tu audio y con este control ajustes la cantidad de efecto que quieras aplicarle a tu fuente de audio de la gente de son y vol y focus right un plugin útil para procesado de audio esa es una prueba de sonido estamos probando el plugin balancer de la gente de son y vol y focus right un plugin útil para procesado de audio si observamos bien el momento de probarlo sabemos que el word lo que hace es darle un poco más de cuerpo más frecuencias graves a la voz enriquece un poco más esa parte de medios graves y de frecuencias graves si no vamos al bright nos va a dar un poco más de realce en las frecuencias altas y las medias altas dándole un poco más de brillo a la voz este plugin puede ser útil si te dedicas a hacer vídeos para youtube si haces podcasting o si haces simplemente música y no tienes un plugin como Nectar de IsoTuff este puede ser entonces una alternativa estuvo totalmente gratis realmente no sabría decirte si todavía está gratis puedes visitar el sitio web de sonyvall y si aún está disponible pues descárgate una copia de este plugin y pruébalo por tu propia mano y utilízalo en tus procesos entonces de edición de audio como te digo normalmente siempre se utilizado con fuentes de audio vocales pero nada impide que utilices otra fuente de audio como las que ellos aquí mismo nos describen con eso cierro entonces esta revisión pues espero la información compartida te pueda ser útil nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos abone la visita por favor por favor a a Gracias por ver el video.